Luego del acuerdo al que llegaron en consenso la semana anterior, aparece una nueva propuesta. Se comprometan a través de una firma a que los acuerdos en temas difíciles, como la conformación del Consejo, se ratifiquen ante la posibilidad de un veto que con todo derecho tiene el Ejecutivo. Yo creo que ya es suficiente de firmas y de situaciones que se den. Tenemos un acuerdo ético-político, está la firma de Fernando Cordero, está la firma de César Rodríguez, ¿para qué más firmas? Desde el oficialismo son más duros en su respuesta a ese planteamiento de la legisladora de Madera de Guerrero. Y resulta que ahora necesitamos un nuevo acuerdo, ¿para qué? Dilatar, distraer, torpedear la actividad nueva de la Comisión de Comunicación. Estos pronunciamientos se dan a un día de que la Comisión de Comunicación se reúna para tratar su cronograma de trabajo, que según asambleístas de oposición, todavía no deben discutir las preguntas aprobadas en la consulta popular. No es pertinente porque no están todavía difundidos los resultados oficialmente. Pero aquí, si ya simplemente es una proclamación, los resultados nos van a cambiar. Nosotros nos estamos adelantando al trabajo, precisamente porque después hay un plazo inexorable que tenemos que cumplir. Y que no se anticipen tanto, que no vean cucos en donde no hay. Ellos viven de susto, tienen cara de terremoto, sensación de náusea, viven asustados, angustiados. Vea, que se tomen una pasiflora ahí y que nos reunamos mañana tranquilamente. Wilson Antino, Gama Noticias.